Eh, chiquillo Quírense por favor Orden en la corte, orden en la corte Respecto Hermano, yo le tengo cariño y por eso decía A JNO recibanle sus rimas con amor Aunque diga, ya tú sabes hermano Cada tres barras y le quiere dar color Pero me tiró un cagüín falso el weón Yo que te quiero y tú vayas a descender y más encima sin honor Puta que es viejo mi compadre Tan viejo que ya era viejo cuando se creó Emules y Ares Tan viejo el weón que vio en vivo como por primera vez Moisés abría los mares Es tan viejo que cuando Dios creó el planeta A este le compró los materiales Viejo Julio Viejo Vars Viejo Vars Sí weón, es verdad, soy terrible viejo Estoy desde que el planeta se creó hermano Y soy tan virgio rapeando Que Dios para hacer mi flow necesitó un día octavo Y soy Moisés porque tengo tablas Y por eso necesitas ayuda Soy tan viejo que en mi tiempo Ya había Judas Con esta rima yo a Don Basek lo voy a mandar a la tumba Dijo que nació en el octavo día Entonces nació en el día después del domingo Y el día antes del lunes Este weón no nació nunca Vaya a ser carajo Claro que vaya a ser carajo No, mejor que este guacho culiao se vaya abajo Muchas gracias gente hermano Lo importante es disfrutar Dijo que lo rajo al son del bajo Vengo de abajo Por eso soy un monstruo Porque la profundidad de mi mente Y la oscuridad me la mostró el fondo Y si como yo soy tan viejo Cayu ya existía Se llamaba José Mantenía un hijo que no era de él Mantenía un hijo que no era de él Y lo hice con orgullo Antes de criticar los hijos de los demás Preocúpate del hijo tuyo Preocúpate del hijo tuyo Que está llorando por su padre ausente Mientras tú grabando en el estudio En el Easy Mod dijo que yo no tenía estudio ¿Se acuerdan? Puta que ha hueonado este clon de Daddy Yankee Y de Antipop Se lo damos a la cuenta ¿Qué pasa hermano? Quedaste de pendejo En la tabla te desciendo y te alejo No le gustan los gordos No le gustan los defectos Porque no puedes verlo cuando te mira al espejo Cuando yo me miro al espejo Te lo juro que quedo implantado con mi reflejo Yo me miro y me pongo a ser free Y digo ¿Quién es mi reflejo? ¿Dicaprio o Brad Pitt? Si hermano este es un chiste Y yo el nene que juega de 9 en el Inter Estos rappers se me rinden Porque ni Dicaprio puede contra el origen Claro que puede contra el origen Fenomenal Mira como yo te lo digo brígido en la instrumental Esto es fuera de lo normal Deja de lucirte con el origen Todo origen tiene su final Pero yo no era tan viejo No había nacido hace tiempo No existía el día que yo había nacido en el momento El JNO es un campeón selecto Nace cada 48 años En febrero de 32 y 7 Lo que dice de verdad este tipo me es enferma El pase que le da cualquier color Porque tiene una vida eterna Y se siente orgulloso mi amigo Tendrás que ver toda tu vida Ver caer a tus seres queridos Pero primero veo a mis enemigos Y si me enojo con ellos me desquito Oye La verdad es idiota ¿Y por qué rapea así? Cayú No le batís más la coca Hermano pero si yo no le hago a la coca Yo antes iba pa' la discoteca Y me tomaba un whisky a la roca Pero ya dejamos los vicios ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque eso no te trae ningún beneficio Ni un beneficio el nene Por eso es que estas barras les duelen Es que yo estoy aburrido hermano Ahí está en un MC Tira cajúin Bueno eso pasa contra el maniquí Ah hermano relájate si era una broma Cualquier weá yo mismo le mando mensaje a tu polola Oye ¿Sabís cuáles van a ser las frases? Igual Disculpa amiga Querías atrapar al base Disculpa amiga quería atrapar al base Porque dice ya tú sabes hermano No tienes frase Es que estos no son verdaderos rivales Tiran de la mina y explotan por antipersonales Yo por antipersonales Y cuando le tiraste la rima de las que Que se había pegado en un guito Descarado conchetumare Oye A vos te gusta tirar la pelada Pero cuando te la tiran a ti te enojáis A vos nomás Yeah Well Fox Well Fox